Hola chicos, ¿qué tal? ¿cómo están? Ya saben que estamos hablando ya en este segundo trimestre sobre el Renacimiento y básicamente sus componentes y lo que hemos hasta ahora aprendido vamos a hacer un pequeño repaso para básicamente hacer un alto y ver pues si se está cumpliendo con la misión que aprendan entonces quisiera preguntarles a ustedes que ustedes se cuestionen ¿estoy aprendiendo realmente? ¿el movimiento del Renacimiento lo entiendo? por ejemplo si tendría que mencionar a un representante del Renacimiento español ¿lo podría hacer? entonces con ese tipo de preguntas ustedes se van a dar cuenta si están aprendiendo o no la idea pues de las clases es que ustedes si bien es cierto no los tengo cerca para poder evaluarlos personalmente a cada uno ustedes mismos sean el gestor de su propio aprendizaje y esto es muy importante para cualquier alumno porque ahorita en este tiempo en que nos toca vivir ustedes deben tratar de aprender lo más que puedan hoy día vamos a hacer este repaso del Renacimiento para explorar un poco lo que hemos visto en parte del primer trimestre y estos comienzos del segundo hacer un alto para aprender ya había hecho un video la semana pasada si no lo han visto véanlo sobre el siglo de oro que pues el siglo de oro es un tiempo casi un siglo en el que España tuvo un crecimiento un florecimiento en el arte y en la literatura muy resultante destacado por toda Europa y con la conquista de el arte en su totalidad hablando pues no de pintura y de literatura específicamente por ejemplo Miguel de Cervantes a ver vamos a hablar un poquito de él él nació más o menos en el año 1547 y murió en el año 1616 el mismo año en que fallece William Shakespeare ese año fue fatal porque perdimos a grandes grandes escritores que marcaron toda una época hablando específicamente de William Shakespeare y Cervantes él o sea Miguel de Cervantes Saavedra fue el representante más brillante de toda la literatura española universal ¿qué les podemos decir sobre su nacimiento? pues nació en Alcalá de Henares en una modesta clase media y murió en Madrid en el año 1616 cuando tenía completa la estructura y había revolucionado cómo se conocía el concepto la definición propia de lo que era la novela él revoluciona la novela moderna con su libro El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha que fue publicada en dos partes participó activamente en la batalla de Lepanto y donde le quedó inútil pues una de sus manos la mano izquierda quedó inutilizada para siempre y fue prisionero de los piratas en Argel allí permaneció preso cautivo durante cinco años de su vida imagínense y ahí escribió novelas ejemplares novelas ejemplares son doce novelas fue publicada en el año 1613 y son novelas que tocan el tema del marido celoso las novias abandonadas los hijos robados etc. y entre los principales tenemos la gitanía que narra la historia de una preciosa joven honesta y discreta ¿no? de que un joven rico se enamora perdidamente rinconete y cortadillo que son una especie de retrato de lampa ¿no? de de este movimiento si se quiere delictivo en Sevilla el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue lo que le causó a Cervantes el mayor éxito fue publicado en dos partes en el año 1605 y después antes de su muerte en el año 1615 diez años una década después de la primera parte se publicó la segunda por causa del éxito de la primera en esta obra estamos hablando del Quijote de la Mancha confluyen todos los tipos de novelas que hasta entonces habían existido los explota revoluciona la manera de escribir habla una lengua cien años anterior y las situaciones que se crean son fundamentalmente divertidas casi pintorescas y la obra está planteada como un libro que divierte e instruye al lector que enseña Cervantes se burla obviamente de la presunta historia historicidad se podría decir de las novelas de caballerías en las que había un héroe que cumplía de manera extraordinaria ciertas aventuras hazañas que lo endiosa este personaje del Quijote representa la búsqueda de los sueños en un mundo que él mismo crea un mundo que es locura y su fiel acompañante Sancho que es representante de la cordura de la realidad pero también de la inocencia en la primera parte relata dos salidas de Don Quijote ambas desde la aldea de la mancha por eso se llama Don Quijote de la mancha y en la primera salida el héroe llega a la venta a un especie de hotel donde es armado caballero por el hostelero y después de dos ridículas aventuras regresa a su casa medio muerto con una paliza propinada por este un arriero que estaba dándole una paliza a un jovencito un mozo entonces en la segunda salida encontramos a Don Quijote ya acompañado por su escudero que es Sancho Panza y que le suceden aventuras como la de los moleros de viento los frailes el 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 caso de la estancia entre los cabreros y en la segunda venta donde es manteado Sancho Panza aquí también acontece el episodio de los rebaños de ovejas que a Don Quijote le aparece en su locura representaba un ejército que venía contra él y etc y la segunda parte relata una sola salida que es ya la última donde llega Don Quijote a Tomoso que es una ciudadana de ese tiempo y que pues es su alma a la que es un musa a la que él dedica todas sus aventuras la dulcinea del Tomoso no y pues este este es un relato extraordinario como como la júspide de la de la literatura española la tenemos a a Cervantes Cervantes importante personaje también está la novela Pastoril que es el tipo de la novela de siglo de oro el Pastoril refiere pues historias de pastores en la que este sobresale Diana de Jorge Montemayor es una obra extraordinaria y la novela pintoresca en la que refiere argumentos satíricos graciosos protagonizados por un pícaro que es pues un divertido un escurridizo personaje protagonista esta especie de literatura fue auténticamente española destaca pues aquí lo explota el Azarillo Tornes una obra de autor anónimo de carácter autobiográfico donde el protagonista cuenta su historia al servicio de varios amos que lo llevan por camino a la miseria ¿no? entonces este esta es la novela en el siglo de oro la cúspide de la novela en el siglo de oro en España entonces en esta clase que vamos a tener vamos a hablar un poquito de del Quijote pero también vamos a hablar pues de lo que decíamos sobre los estudios literarios ¿no? la crítica literaria la teoría literaria la historia literaria también y también vamos a hacer un repaso por por este el comienzo de por cada país ¿no? en el que explota la literatura explota la literatura en el sentido que pues en toda Europa se extiende la literatura antes de llegar a Inglaterra inclusive aunque veíamos pues a las historias de Malveh ¿no? de de William Shakespeare en Inglaterra vamos a ver primero pues el en Francia ¿no? por ejemplo Francisco Riva Revaliers ¿no? que es conocido como el sacerdote de la risa ¿no? que él plantea que lo importante lo más importante del hombre es el total absoluto y libre desarrollo de todas sus facultades sin censura no solamente del ascetismo cristiano sino también liberado de todo tipo de yugo ¿no? eso es lo que él pensaba en su obra él lo plantea de esa forma en Gargantúa y Pantagruel que es una obra satírica muy impresionante su obra de de Rabelier constituye un franco y fresco satiricismo de la época de la sociedad de esa época y pues se dirigen ante todo contra la necedad y la apocresía que había en ese tiempo y se burla pues de todo lo que prohíbe la libertad humana y él pues obviamente le enfrentó a la iglesia porque era lo que censuraba en esa época a los grandes pensadores también vamos a ver pues a Pedro Calderón de la Barca que es muy muy importante dentro de España con su relato de Sigifredo conocido como pues la vida es sueño donde pues obviamente que pues el renacimiento arrastra una naturaleza pues en la fuente de belleza símbolo de la armonía y la paz la mitología como tema o como símbolo de expresos motivos y sentimientos el Carpe Diem que era básicamente el lema el lema de todo el renacimiento el goce de la vida el aprovechamiento del día el goce de los sentidos tal y como los conocemos nosotros los sentidos físicos el goce de los sentidos físicos aprovechar el tiempo aprovechar la juventud ese es el Carpe Diem el renacimiento también pues lo focalizaba en el amor también el amor idealizado platónico e insatisfecho era un movimiento obviamente el renacimiento es un movimiento artístico y cultural que surge en Italia en Florencia específicamente y se extiende por toda Europa durante el siglo XVI es un movimiento que mueve intelectuales que trasciende y que cambia el pensamiento del hombre occidental y con ello pues también abarca obviamente el recién conquistado América Garciles Ola Vega y esos criollos que pues influyeron también en España las características propias del nacimiento ya los decíamos nosotros que era el antropocentrismo este movimiento de centrar todo el poder en el hombre como figura máxima ya no era el teocentrismo que es cuando Dios gobierna todo en el renacimiento el hombre era la nueva en la que todo giraba giraba en torno al hombre el racionalismo que intenta darle al hombre con su intelecto la batuta agarrar el 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 intelecto humano lo hace al hombre florecer salir de ese de ese yugo de esa censura la libertad de expresión revaloran obviamente la cultura agrocolatina hablamos de Grecia y la la literatura latina Virgilio mayor representante de la literatura latina con la Ineida y Grecia Homero con la Ineida de la Odisea Sófocles en el teatro revaloran nuevamente esas obras clásicas el culto a la belleza el culto a la belleza en el sentido que la belleza del hombre la exaltan de manera extraordinaria y también la búsqueda de la perfección desde el idioma latín como mayor búsqueda de la perfección en que una sola palabra significaba una sola cosa revolución cultural en el sentido que las composiciones artísticas elevaron su reproducción el libro estuvo al alcance de más lectores así mismo la imprenta en el 80 al 1580 más o menos revolucionó la reproducción de ejemplares de obras y también la exaltación de la naturaleza de manera bella y armoniosa todos estos temas vamos a ver nosotros en nuestro video de esta semana vamos a ver también Christopher Marlow con Termelán el grande que es su obra William Schesper con Hamlet Thomas Moro con la utopía Smith Spencer con el calendario del pastor y así vamos a pasar por Francia Francisco Rebellier vamos a ir a Holanda con Erasmo de Rottenham vamos a ir a Portugal con Luis Banks vamos a ir también a Italia con Ludovico Maquiavelo vamos a hablar un poco de ellos a España con Garcilaso La Vega Fray Luis Ponce de León y vamos a hablar también de Lanzario de Tormes y la literatura como revolucionó la literatura pintoresca de todo eso vamos a hablar en esta oportunidad chicos haciendo un recuento de lo que veníamos viendo ya en la literatura renacentista y listo chicos nos vemos en la videoconferencia hoy y Y ya está.